Para prevenir que se registre violación a los derechos humanos durante la realización de los famosos bautizos en la Universidad de San Carlos, la Procuraduría de Derechos Humanos realizó una visita a esa casa de estudios. El próximo 8 de enero se reinician las actividades en la Universidad de San Carlos y con ello los famosos bautizos en las diferentes unidades académicas. Para prever que no se violenten los derechos de los estudiantes de primer ingreso, la Procuraduría de Derechos Humanos mantiene reuniones con autoridades de esa casa de estudios. Es importante que las autoridades tomen medidas para verificar a las personas que se vinculan a este tipo de actividades, que se sabe que muchas veces son ajenas a la universidad, incluso hay cobros que de forma ilegal se dan precisamente para participar en el bautizo y no se sabe a dónde van a parar estos recursos y en ese sentido hay responsabilidad por parte de las autoridades. Y en el caso de las asociaciones, digamos, hay ya facultades y escuelas que han tomado otro tipo de medidas o actividades. En el 2015, la Procuraduría recibió 10 denuncias colectivas de diferentes facultades, pero solo una se encuentra en el Ministerio Público. El hecho del bautizo no es malo, digamos, porque es la bienvenida que se da a los estudiantes de primer ingreso, sin embargo, las prácticas o conductas que atentan contra la dignidad de los estudiantes es el problema que se ha venido dando. ¿Qué quiere decir esto? Se ha ejercido violencia física, violencia psicológica, hay agresiones. En el 2015, las autoridades de la Universidad de San Carlos se pronunciaron repudiando los bautizos, imponiendo sanciones a los estudiantes que hicieran estas actividades, violentando los derechos de otros. Terediario, Información Actual.